A veces escribo cartas para no sentirme atado Para no aferrarme a religios que yo quisiera abolidos De mi vida, de mi vida Y pinto de colores los hombres en el remite soy un enigma Espero siempre una respuesta para sentirme querido Como los niños chicos, como los niños chicos Mensajes que negaran papeles envolviendo una piedra Mensajes de cariño que rompieran el cristal de mi cuarto ¿Quién pudiese ingerir un fármaco percioso? Convertir en realidad Todos esos sueños Caritas que me enriquecen Cosas bonitas Como que vendrás a maullarme De contraseña en la madrugada Bajo mi ventana Bajo mi ventana Que corriéramos campo a través A la luz de los pulgores del alba Chispas blancas sobre el rojo violento Y que fiecemos cabañas En los árboles En los árboles Mensajes que llegaran papeles envolviendo una piedra Mensajes de cariño que rompieran el cristal de mi cuarto Por que el cristal de mi cuarto ¿Quién pudiese ingerir un fármaco precioso? Convertir en realidad todos esos sueños. Convertir en realidad todos esos sueños.